Una buena cantidad de público acude por estos días al Coliseo del Mundo Luna Santos de la Ciudad Bonita para deleitarse con las emociones que brinda el Campeonato Nacional de Boxeo, certamen de gran nivel donde se puede presenciar combates intensos y pegadas con mucha técnica de los diferentes pugilistas. Muy buen espectáculo, se ha podido ver ayer y hoy, vinieron finalmente 82 boxeadores de 14 ligas del país. Y el nivel técnico, cada día, ayer fue bueno, hoy es mejor porque ya se van desarrollando y aquí es de eliminación directa, el que pierde sale. Los visitantes dan fe de la buena organización y de lo fuerte de sus combates. La verdad, fue un rival difícil, Bolívar, que siempre está acostumbrado a participar muy bien en los campeonatos y la verdad, me sentí fuerte, con buena pegada y muy rápido, pero me incomodó un poco, no sé, el clima o de pronto un gripa que tengo, pero eso se va mejorando al transcurso del campeonato. En el octavo combate de la tarde de este martes, se subió el santandereano Camilo Arias al RIN y con muestra de buen boxeo, derrotó a su rival Luis Vázquez del Cesar. Nos tocó entrar con un rival fuerte como lo es Cesar y siguen más, sigue Atlántico, Sucre, en los 56 hay mucha competencia. Las finales del certamen se cumplirán los días jueves y sábado y la entrada para presenciar a los pugilistas en acción es gratuita. Hay que acompañar a los boxeadores santandereanos y seguimos hablando de boxeo porque Oscar Mauricio Castro, un boxeador santandereano, se prepara arduamente para representar al departamento en los Juegos Nacionales de 2015. Castro, de 28 años de edad y quien está clasificado a los Juegos Nacionales de 2015, representará a Santander en la categoría de 60 kilogramos. El boxeador habló de cómo se dio su clasificación. Bueno, pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad el año pasado en clasificar el Campeonato Nacional en Bogotá, clasificamos a Juegos Nacionales. Anteriormente habíamos tenido la oportunidad esta en el Campeonato Nacional Andino, en el cual pues obtuve medalla de bronce. Y la idea de este año es tener una preparación un poco más específica, direccionada obviamente a Juegos Nacionales, porque nuestro objetivo como selección Santander es obviamente traer medallería este año, tener un gran protagonismo en los Juegos Nacionales 2015. También contó cómo realiza su preparación y la forma como ha entrenado, con un tiempo de ya ocho años, practicando este el deporte de las narices chatas. Ahorita, ahora la selección Santander de boxeo está dirigida por el entrenador Robinson Mosquera. Estamos haciendo dos unidades de entrenamiento al día. Estamos trabajando en la mañana y en la tarde. En la tarde estamos trabajando dos horas y en la mañana estamos trabajando prácticamente hora y media. No ocultó su preocupación por la falta de apoyo de los entes gubernamentales y privados, para que puedan surgir los futuros pugilistas santandereanos. Pues sí, lacimosamente entendemos también que el boxeo es un deporte que tiene muchos paradigmas y estigmas. Sabemos que es considerado también como el deporte de la cenicienta, por lo mismo, por lo que genera este deporte o el contexto en el que se maneja este deporte. Obviamente queremos y necesitamos saber también, necesitamos tener apoyo más de parte de la gobernación también, para que de cierta forma no solo nos puedan apoyar a nosotros, sino también a la gente que viene detrás de nosotros, a los semilleros con los que se está haciendo un buen trabajo. Esperamos volver a acompañar a Oscar Mauricio, después de Juegos Nacionales, cuando regrese, ojalá con la medalla del triunfo. ¡Gracias!